Todo lo que tienes que saber antes de ir a ver Mariposas Monarca. Los santuarios abren sus puertas de noviembre a marzo. Te recomendamos más ir en febrero o marzo, que es cuando hace más calor y las mariposas están más activas. En total hay seis santuarios, tres en Estado de México y tres en Michoacán. El Rosario es el más grande. Checa el clima antes de ir. Entre más soleado esté el día, más mariposas verás. En el Rosario tendrás que recorrer un sendero de dos kilómetros. Lleva los tenis más cómodos que tengas. Casi no hay señal, así que pon tu celular en modo avión para que no se te acabe la pila. Puedes ir por tu cuenta o contratar a un guía para que te dé más información. Entre semana hay mucha menos gente. Ahí puedes comer, te recomendamos las quesadillas de maíz azul y la sopa de hongos. El costo de entrada es de $80 pesos por persona. Importante, camina siempre por los senderos establecidos y ten cuidado por donde pisas. No intentes tocarlas, atraparlas y mucho menos llevártelas, aunque te las encuentres muertas. Guarda silencio en los puntos de observación y sobre todo disfruta de esta experiencia tan mágica. El video completo en nuestro canal de YouTube.